He conseguido 100.000 monedas en Tower of Hell, ¿quieres saber cómo puedes conseguirlas tú también? Para hacerlo tendrás que jugar 20 horas seguidas, eso suponiendo que tengas el pase de monedas doble, que cuesta 600 Robux. De lo contrario tendrás que jugar 41 horas. Durante este tiempo tendrás que intentar llegar siempre al final de la Tower. Si no lo haces te irá dando muy pocas monedas, porque hay que recordar que te las va dando en la sentencia. E intenta pasarlas lo más rápido que puedas, porque así ahorrarás mucho más tiempo. Y si tienes el server privado, si no puedes pasar una torre siempre da skip, y si no lo tienes, cámbiate de server. Y así conseguirás 100.000 monedas en Tower of Hell.